Ya la primera hora de hoy nos toca a las 10, nos queda saber cuáles son las series nacionales que se van a estrenar en este 2022, Fer. ¿Cómo estás Diego? Vamos a meternos de lleno con eso, como les habíamos prometido, hablaremos de las nacionales y de las internacionales, así que arrancamos con las producciones nacionales que se vienen en el 2022. Vale aclarar que todavía no hay fecha de estreno para cada uno en particular, pero sí que ya es confirmado. Cuando llegan este año, algunas se propusieron por la pandemia, por supuesto, pero bueno, de a poquito van viendo la luz. Vamos a arrancar con esta que es Supernova. Cuando uno escucha el título, lo primero que piensa es, seguramente tenga algo que ver con superhéroes, Supernova. No, yo pensé en la estrella, mirá que poco Marvel que tengo encima. Bueno, también, sí, en realidad, sí, tenés razón, tenés razón, no es que sea un superhéroe en particular. Bueno, nada de eso tiene que ver, sino que se refiere a la historia de unos jóvenes treintañeros que de alguna manera vienen a romper con este mandato, que ya está roto hace tiempo, de que a los 30 tenés que tener la vida resuelta. Ya todo eso ha cambiado, pero esta serie lo viene a reflejar de alguna manera. Y claro, cuando yo te diga los protagonistas, me vas a decir, pero no son treintañeros, es que seguramente sean los padres de estos jóvenes, porque el elenco lo encabezan. Nacido Pla, Diego Cremonesi, Inés Esteves, María Bellati. Claro, actores que son más grandes, por supuesto. Y sí, 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 ya están ahí rondando los 50. Bueno, probablemente, como te decía, sean los padres de chicos como Ruggero Pascuarelli, que es a quien estamos viendo en pantalla, que es italiano, que es cantante, que es actor, que tuvo mucho éxito con la serie Violeta y que ahora también forma parte de Supernova. Y a quien estamos viendo también ahí en pantalla es a Carolina Kopelioff, que es la hija del líder de los ratones paranoicos, se me fue el nombre ahora. ¿Juanse? De Juanse, sí, es la hija de Juanse. ¿Mirá? Así que, así que, ¿viste cómo se hereda la cosa artística? Y para ahí, igual no me quedó claro por qué se llama Supernova, ¿no? O no está aclarado tampoco. No, no está aclarado, porque en realidad cuando uno... Cuando uno lee la sinopsis y cuando ves las gacetillas, nos habla de esto, ¿no? De un viaje emocional. Es más, te lo plantean como un viaje emocional y sexual de un grupo de jóvenes que vienen a romper con estos mandatos, como te decía, de que a los 30, en su momento tenías que tener la vida resuelta. No, metiste sexual y al menos una cejita levantás, ¿no? Bueno, igual lo de Supernova, bueno, que al algún momento se aclarará, porque Supernova yo creo que es una explosión, no es una estrella en sí, pero bueno, explosión de hormón. Nada más andás a... Yo les quiero resolver a ellos porque le pusieron Supernova. Dejá, después nos enteraremos. Bueno, por ese lado puede ser, ¿eh? Puede ser por el lado de la explosión de hormonas, probablemente tenga que ver. Bueno. Pero bueno, ya le darán la explicación también cuando se estreme. Igual dijiste sexual y se despertaron unos cuantos acá, alargaron el celular al toque. Corraré con mi boca a tus lunares. Viste, no me estaban escuchando y de repente dijeron, ¡eh! Interesa, me interesa. Bueno, ¿y qué más hay? Puede llegar a ser. Vamos con la siguiente. Sí, María Marta, El crimen del country. Esta es una serie. Y aclaro lo siguiente porque en el 2020 se estrenó un documental en Netflix sobre, por supuesto, una de las crónicas policiales más resonantes y más impactantes de las últimas décadas aquí en la Argentina. El documental en ese entonces se llamaba Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Sí. Tuvo mucha repercusión también en Netflix, pero como su nombre lo indica, fue documental y contaba con el testimonio de los personajes reales. Claro. Lo que en ese momento había dicho el director Alejandro Hartman es que no se animó a ficcionalizar esta historia porque eso significaría tomar un partido sobre quién mató a María Marta. Bueno, en esta ocasión probablemente sí tengamos una posición al respecto, por lo menos, ¿no? Porque es una ficción que está protagonizada por Laura Novoa en el papel de María Marta, por Jorge Marrale como Carlos Carrascoza. Veíamos también a Maika Migorena en el papel del juez de Molina Pico. Bueno, hay un gran elenco de figuras que sí están interpretando un papel más allá de que esta historia, por supuesto, está basada en hechos reales y en ese sentido también entiendo que su directora... ¿Se sabe o dejaron trascender si es una serie basada en hechos reales como que después pueden modificar la historia? Incluso quizás, cuando no respetan el mismo nombre, capaz se llama María Marta González la protagonista, ¿entendés? Y con eso podés hacer lo que vos quieras. O si la idea es, más allá de que no es un documental, tratar vos de contar la historia como vos creés que ocurrió. No, la idea es que la reflejen lo más fehacientemente posible, más allá de que, por supuesto, es un crimen que todavía no está resuelto. Entonces, si la justicia no pudo resolverlo, no lo va a poder resolver tampoco Daniela Cossi, que es la directora de la ficción. Pero no se han atajado de antemano con esto que venimos viendo en las ficciones basadas en hechos reales de cualquier similitud con la realidad. Claro, y que después te hacen lo que quieren. ¿Viste? Pues está esa otra variante que dice, bueno, basado, y vos sabés que es basado, pero después van a ser una historia de ficción que nada que ver. Bueno, no es el caso, entonces. La otra duda que tengo es, no pretendo que tengas la respuesta, ¿eh? ¿Y quién cobrará los derechos? Pues están usando tus nombres, no sé, ¿cómo será? La carrascosa recibirá guita por esto, ¿no? O basado en un libro. A veces se basan en un libro y el que recibe los derechos es el autor del libro y que después que el autor del libro se arregle con la familia o los protagonistas, ¿entienden? Por ahí están usando el nombre de mucha gente y eso es plata también. Sí, sí, a ver, entiendo que los derechos de la historia van para los familiares. Claro. Y sí queda por, a ver, queda por develarse si solamente van a usar el nombre de Pila, María Marta, Carlos, o bueno, es difícil. A eso, viste que a veces para no pagar un derecho, y eso iba con la primera pregunta. Se llaman Carlos, María Marta, pero son la familia González, entonces no le pagan los derechos y aparte tomás más licencias. Fijate que el título es María Marta, el crimen del country. Por eso, sí. Y en vez de los cardales, el country, árbol bonito. Sí, está bien. Bueno, ok, quedó claro. Y tenemos otro más, ¿no? Puede ser. Vamos a verla. Sí, tenemos otra más y esta sí tiene que ver con un libro y responde a esto que mencionabas recién porque es Santa Evita que se basa en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez, básicamente, quien trata de reconstruir lo que ocurrió con el cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte. Una historia que en su momento despertó mucha intriga, que generó también muchísima controversia y que ahora va a ser llevada a la ficción en la piel de Natalia Oreiro, ¿sí? Quien está más que contenta, feliz y entusiasmada con este proyecto, que la tiene como protagonista y que seguramente dará mucho que hablar. Son siete episodios que vamos a ver por la plataforma Star Plus, que sí se estrenan, por supuesto, en 2022, como venimos diciendo, pero que todavía, todavía no tiene fecha exacta de estreno. Les quería decir algo sobre esto. Ah, que Perón va a ser interpretado por Darío Grandinetti también. Y a quien veíamos ahí, también en pantalla, es al actor de Merlí, ¿sí? Al profesor de filosofía de Merlí, al español, que en este caso también participa de la ficción como uno de los médicos forenses. Bueno, vamos con la cuarta de las nacionales y te dejo picando las internacionales. Si te parece, también tiene que ver con hechos que pasaron en la Argentina, con nuestra historia. Por eso también al principio del programa hablábamos de este recurso que se viene utilizando mucho para las ficciones, para las series, para las películas. Esta es diciembre 2001. Y si uno habla del 2001, siempre... Mirá, ahí estamos escuchando parte del tráiler. Pedimos todo lo que pediste. Ha denunciado el presidente de la nación. Mirá, y esto también, bueno, claramente basado en hechos reales, o es directo en tu documental. Ah, National Geographic lo produce, nada menos. Va a ser, claro, va a ser un documental, pero entregado de manera, digamos, de manera racionada, ¿no? En capítulos. Y sí está basada en el libro El Palacio y la Calle, del periodista Miguel Bonasso. Los tiene como protagonistas a Jean-Pierre Noé, a Diego Cremonesi y a Luis Luque. Porque, a ver, es ficcionalizado también esto, ¿eh? Claro, claro, sí. Más allá de que seguramente se mezcle con imágenes documentales, hay actores que están poniéndose en la piel, bueno, de los políticos de ese entonces, de los protagonistas de esta historia que fue dramática para la Argentina y que ahora también llega en formato serie para poder disfrutar este 2021. No sé si la palabra es disfrutar, pero sí para poder repasar esta historia, ¿no? Sí, y como siempre decimos, siempre hay nuevas generaciones y hay jóvenes que no vivieron ese momento que probablemente puedan aprender un poquito de historia de esta manera, ¿no? A través de la ficción. Muy bien. Bueno, va a ser interesante, sobre todo porque aparte como lo hace National Geographic, después habrá que ver si lo hacen desde el punto de vista argentino. Una cosa es eso, para el consumo de los argentinos, que si no la viviste, bueno, le pegaste en el poste. O si quizás lo explican para que sea visto en el mundo, ya sea Latinoamérica, o sea, son dos formas distintas de contar el mismo hecho. Bueno, habrá que esperar, Fer. Gracias, hace un ratito entonces tenemos los estrenos extranjeros, o sea, va, de producción extranjera. Los internacionales. Sí, claro.